Amanece Colombia Amanece Colombia Amanece Colombia Amanece Colombia Amanece Colombia Lo capturamos en flagrancia o directamente haremos una imputación posteriormente. ¿Cuánto tiempo de investigación tuvo el CTE de la Fiscalía para poder ejecutar este operativo? Esta investigación lleva más o menos un año y medio, con muchas labores de policía judicial, agentes encubiertos, vigilancias, monitoreo, entre otras actuaciones. ¿En qué zonas de Bogotá se han realizado los operativos contra esta mafia de licor adulterado? Estamos en ocho localidades, en Chapinero, Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe, Tunguelito, Los Mártires, Teusaquillo y Suba. Y fuera de la ciudad estamos en Santa Marta y Santander. Director, para finalizar, una pregunta corta sobre los operativos del Bronx. La Defensoría dijo que habían algunas denuncias de que el CTE había violado algunos derechos humanos durante estos operativos. ¿Qué tiene a decir el CTE al respecto? Lo que tengo que decir es que todas las operaciones del CTE fueron legalizadas por jueces de control de garantías. Y cuando hay interferencias o injerencias de derechos fundamentales, son los jueces los que ratifican que efectivamente no se violaron. Todas las diligencias fueron legalizadas y esa es la garantía de que el CTE no violó ningún derecho fundamental. Bueno, nosotros agradecemos al director del CTE, Julián Quintana, por prestar un poco de su tiempo para entregarnos detalles de este operativo, de lo que fue la incautación de licor adulterado en el centro de Bogotá, exactamente en el sector de San Andresito. Yo los dejo con imágenes que se registran a esta hora de la mañana en el centro de Bogotá, después de los operativos que hoy ejecutó el CTE. Y compañeros, los dejo para que ustedes continúen con más información. Muchas gracias, Gerson, por esta información. En el centro de la capital, desde las 2 o 3 de la mañana, se ha iniciado este gran operativo en la lucha contra las mafias en el licor adulterado, particularmente en el lugar de los San Andresitos. Ha habido alguna incomodidad por algunos de los comerciantes que han señalado que estos operativos deben tener también como complemento buscar en los puertos por donde ingresa este licor de contrabando, también realizar allí operativos para evitar justamente que ese mercado, esa línea de mercado que está por fuera de la ley, se complemente con la venta en lugares en la capital y en las principales ciudades, en algunos lugares específicos. Así que ya escuchamos al director del CTE, a Julián Quintana, que nos ha dado claridad absoluta. 700 hombres que se han tomado entre CTE y la policía las instalaciones de varios de los San Andresitos en el centro de la ciudad, como este segundo gran operativo, después de otros que hemos también conocido y que hemos registrado a través de Cable Noticias, el caso del Bronx, el caso del trabajo infantil. Todo esto es una labor que cumple el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, en compañía también de la Policía Nacional.